¡Muy buenas tardes a todos! Buenos días o buenas noches allí donde estemos. Saludos de parte de todo el equipo de Mindalia. Bueno, ya sabéis que mi nombre es Rebeca y que estoy encantada, como todos los días, de acompañarles aquí en Mindalia, en un espacio donde nutrir y expandir nuestra sabiduría, nuestra información. Y hoy tenemos el placer de estar con una chica súper, súper interesante. Ella es Laila Alboustani Gutiérrez y viene a compartir una entrevista muy, pero que muy interesante, titulada El gran portal 5D desde los registros acásicos. Laila es militar y estudiante de psicología. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a todos y cada uno de vosotros el estar hoy acompañándonos. Ya sabéis que estamos transmitiendo en directo a través de nuestra multiplataforma YouTube, Facebook, Tweet, VK, Twitter, Bank Live, Odyssey y mucho más. Y que también podrás disfrutar de esta misma entrevista en diferido en nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, Laila Amindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Rebeca. Muchas gracias por todo. Y gracias por dejarme compartir esta cosa tan bonita que ha sido transmitida a través de los registros. Este bautizo energético que es precioso. Gracias, Laila. Amor, a ti por estar con nosotros, por traernos un tema tan interesante como es la 5D y los registros acásicos, con muchísimas ganas de escucharte, de compartir no solo tu experiencia, sino también la sabiduría que traes para expandir, ¿no? Bueno, tengo entendido de que hiciste un bautizo con registros acásicos personal, ¿no? Y esto cambió tu vida. ¿Cómo pueden cambiar tu vida los registros acásicos? Cuéntanos un poquito, Laila, desde tu propia experiencia, ¿no? Sí, bueno, yo a mí lo que me gustaría explicaros sobre todo es que lo que recibí fue un bautizo energético. Lo que nosotros estamos recibiendo ahora mismo son limpiezas de lo que es el aura, pero lo que me transmitieron a través, ellos me fueron guiando porque utilizaron la técnica espejo con una persona, una maestra mía, y pude darme cuenta de que lo que me estaban transmitiendo para la otra persona era un reflejo que yo tenía que sanar. Entonces, pedí el bautizo energético para mí y a raíz de ahí se me abrió un mundo diferente. Pude ver completamente la verdad. Laila, muy, pero que muy interesante porque has comentado que lo que se está haciendo es una limpieza de auras, me imagino que se está haciendo a nivel mundial en todo el planeta terrestre. Sí, son limpiezas, normalmente hacemos las limpiezas de auras, se hacen sanaciones, pero estamos hablando de que con este bautizo energético el alma tiene distintas fases. Está la premetamórfica, la crisálida y la mariposa. Entonces, tenemos que llegar a la vibración morada, mariposa morada, para encontrarnos a la frecuencia vibratoria de la Tierra. Y eso lo que hace es pasarte de una forma drástica de una vibración a otra. O sea, estamos hablando constantemente de transmutaciones, son como tres transmutaciones, ¿no? Sí, sí, pero también puede ser que incluso estés en la fase, por ejemplo, mariposa, pero haya partes que todavía tengas que sanar de la parte de la crisálida. Entonces, en cada una de las fases se trabaja una cosa diferente. Entonces, lo que se pretende es que se haga la transmutación de la forma más rápida posible. Ajá, y entonces, si te das cuenta de que estás en uno de los estadios, por decirle de alguna manera, y tienes que sanar algo del anterior, ¿qué utilizaríamos? ¿Los registros acásicos como tal? Claro, se pediría exactamente lo mismo, el bautizo energético, y con el bautizo energético podrías alcanzar lo que es la vibración morada de mariposa. También hay que decir que no todo el mundo necesita el bautizo energético, porque hay personas, bueno, almas, vamos a hablar con propiedad, hay almas que ya se encuentran en la frecuencia vibratoria de mariposa morada, o más, o superior. Entonces, ya esas personas, esas almas, esas almas ya no deben de recibir lo que es un tratamiento, sino simplemente una limpieza energética. Una pregunta, Laila, que me surge esto. ¿Las personas que están en la mariposa quiere decir que están ya en la quinta D? En la quinta D, sí, según yo tengo entendido, ya vibran a otra frecuencia vibratoria y ya tendrían como, por decirlo de alguna forma, es que nosotros hemos empezado, desde el mes de agosto, según me transmitieron los registros, hemos empezado una prueba final, ¿vale? Y esta se va a extender hasta noviembre. En este tiempo, en este periodo de tiempo que se está comentando, vamos a poder recibir ese bautizo energético a través de nuestros canales, porque ha sido difundido a través de los registros de la humanidad para que le llegase a todo el mundo. Y aparte, también, pues, aquellas personas que necesiten el bautizo energético, porque no se encuentren a esa vibración, o no tengan todavía el acceso a los registros akásicos, que puedan recibirlo de alguna u otra forma, a través de meditaciones, o a través de péndulo hebreo, para que esté disponible para todo el mundo. Qué interesante, Laila, qué interesante, porque sí que es verdad que hay muchísima información también que estaban bajando incluso los aros, ¿no?, solares y demás, o sea, que estamos en un periodo bastante potente para todo esto que tú nos estás transmitiendo precisamente hoy. Y a mí me gustaría que nos expandieras un poquito más el tema para que la gente pueda entender hasta dónde de verdad cambia nuestra vida, cuando comenzamos a tener esta relación, ¿no?, o este contacto con los registros akásicos. Bueno, a mí es que los registros akásicos me abrieron las puertas a un nuevo mundo. Yo con los registros akásicos descubrí todo lo que, en cierta forma, o sea, salí de la matriz. Yo he salido de la matriz gracias a los registros akásicos. Y no solo porque no es lo mismo que te lo cuenten a que lo experimentes. Cuando entras en la experiencia, tus creencias son tuyas, no son de otra persona que te lo han inculcado. Entonces, yo, por ejemplo, todo lo que experimenté, vi, sentí a través de los registros akásicos y a través de ese bautizo, yo podía ver la energía de las plantas, la energía de las personas. He podido canalizar los vórtices energéticos del suelo. O sea, se amplía. He experimentado los síntomas que tienen las personas cuando... Porque a mí me han especializado para el tema de las curaciones mentales. Yo estoy especializada, a mí, sobre todo lo que me han especializado, son en curaciones mentales. Entonces, todo eso lo pude experimentar, yo veía todo a través de mis ojos, de mis sentidos. Y todo eso está también registrado en los registros akásicos de la humanidad y está compartido y difundido para que todo el mundo pueda acceder a ello. Claro, estamos hablando prácticamente de una descodificación, ¿verdad, Laila? O sea, una grandísima descodificación en todo. No sé, yo muchas veces digo, ¿no? Somos esa luz eléctrica, ¿no? Que viajamos en la materia y, bueno, pues la luz eléctrica transmite información, ¿no? Y ahí es donde están esos registros akásicos dados para nosotros, ¿no? Y para encontrarlos de esta forma que tú nos lo estás comunicando. ¡Maravilloso! Muy importante. Así que me gustaría también que nos aclararas, nos pudieras compartir, aparte de los registros akásicos, este tema de las canalizaciones, tanto físicas como mentales. ¿Qué nos traen también? Y luego también que nos puedas aclarar qué diferencia hay entre una canalización mental y una canalización física. Vale. Bueno, pues en primer lugar, lo que me estabas comentando sobre el tema de las canalizaciones, al recibir ese bautizo energético, mi experiencia, porque venía, o sea, mi alma había decidido que ella quería hacer esa misión, ¿vale? Pues ella decidió experimentarlo para que esto pudiera ser difundido. Yo estoy explicando tal y como yo, todo este proceso se me ha ido transmitiendo, porque la verdad que al principio uno la coge de inocente y no entiende. Pero sí es verdad que todo este bautizo energético que experimenté fue impresionante porque yo canalizaba hasta la vibración de los alimentos. O sea, tal y como ingería un alimento, sabía si estaba contaminado de pesticidas, sabía si había todo. O sea, mi cuerpo se convirtió en un canal, o sea, en una antena pura y cualquier cosa que tuviera una vibración baja lo podía experimentar de forma física. ¿Para qué? Para que no hubiera ninguna clase de interferencia ni de distorsión, ¿vale? Porque eso pasa mucho cuando hay canalizaciones y es verdad que puede haber distorsiones, ya sea por el ego, ya sea pues para que la canalización fuera pura, se hizo a través de la forma física. Y las canalizaciones a nivel mental lo he experimentado también tanto como crecimiento personal y espiritual como lo que son los síntomas de enfermedades mentales. Ellos me dicen que no se deben de hablar de enfermedades, sino de curaciones mentales. Y me mostraban pues eso, si yo por ejemplo consumía alimentos, sobre todo estaba todo muy enfocado a la alimentación, al café, los trastornos que puede traer un café, que parece que no, pero las personas que tienen trastornos de obsesivos compulsivos son más predispuestos a experimentarlos si toman ciertos alimentos. O sea, estaba todo basado en la alimentación, pero es que dentro de esa misma experiencia se me dio un tratamiento, tanto un tratamiento como una limpieza y podía asociar, o sea, lo hicieron tan perfecto, es que para mí es perfección pura, lo hicieron tan perfecto que me han enseñado a canalizar los tratamientos y las limpiezas para que los pacientes puedan irradiarse sus propias limpiezas y tratamientos. Llevo trabajando siete años, para mí es un gozo, pero sí es verdad que ha sido mucho trabajo, mucha investigación, y todo eso está disponible en los registros de la humanidad, porque estamos aquí para compartir esa información. Totalmente, además esto que dices de que está disponible para todos en los registros acásicos de la humanidad y lo que has dicho de la autosanación, realmente lo que te dieron fueron herramientas para expandir una autosanación a cada ser, ¿no? Y también autogestión, ¿verdad, Laila? También el ser autogestivos en un momento dado, no solo, pues oye, con las cositas que hacemos en el mundo material, sino con las cositas que suceden en el mundo interno, ¿no? Qué interesante, Laila, qué interesante, porque además has dicho esto del tema de la comida, del taoísmo, habla muchísimo de las energías complementarias de la comida con el microcosmos, de hecho es un complemento directo como un combustible, igual que el aire y todo esto, pero mira qué curioso, porque cuando lo has dicho, me viene a mí, en este último año hubo un par de casos de personas que han pasado, bueno, pues este virus que hemos tenido en este último tiempo, ¿no? Y también después las comidas tenían un sabor raro, tenían un sabor extraño, como que le daba rápidamente un sabor a pesticida o algo así, y en este caso es algo que a ti te ha pasado, evidentemente, radical, ¿no? como un antes y un después marcando ese antes y ese después, pero es que también ha sucedido en más gente, o sea, es algo que ya se ha estado escuchando. ¿Cómo viviste esto, Laila? ¿Cómo viviste esto? Bueno, yo es que estuve experimentando esas canalizaciones durante un año y medio. Pasado el año y medio recibí otro tratamiento que hizo que finalizara eso, era como un tiempo para la experimentación. Pero ahora que estás comentando lo del COVID, este tratamiento, este bauticio energético que me han ofrecido a través de los registros, me gustaría explicar que sirve como, no me gustaría llamarlo vacuna porque no es una vacuna, pero sirve para que tanto en catástrofes naturales, pandemias y guerras, si tu alma ha decidido y todo, ¿no? En los momentos que estamos viviendo ahora mismo tan de ebullición, si tu alma ha decidido de experimentarlo, lo experimentarás, pero se llevará al aprendizaje, pero continuarás a la siguiente fase. Eso es lo importante de este bauticio energético, que lo que se pretende es que el alma pase de una fase a la vibración que se está pidiendo para estar en resonancia con Madre Gaya. Claro, sí, entiendo perfectamente, Laila, lo que estás diciendo, porque lo que están pidiendo es que esa información no se pierda, que esa información ya quede nueva para el nuevo mundo, ¿no? Y el nuevo ser y demás. De hecho, como tú has dicho, en tiempos de ebullición estamos viviendo la transición, la gran transición de una era a otra, donde evidentemente tienen que venir esas informaciones nuevas. ¡Qué maravilloso, Laila, poder escucharte con tanta claridad, con ese enfoque claro de expresión a cómo, ¿no? Has recibido toda la información que no es fácil. Esto es un placer enorme. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en ese bautizo de registros acásicos, porque tú lo vas a ofrecer como tal, ¿no? Cuéntanos qué podemos encontrar de tu mano. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que a través de los registros acásicos, porque es que en realidad puede decirse que ha sido el universo el que ha co-creado conmigo, porque lo ha hecho casi todo. Yo lo único que he sido un mero canal, pero hasta incluso en el ordenador, ha sido todo creado por ellos. Y me iban trayendo las personas indicadas para que se fuese creando lo que yo necesitaba en lo que es en la página, ¿no? Y bueno, se ha creado un curso que se llama Efecto Mariposa. En Efecto Mariposa está dividido en diferentes módulos. Está el de nivel inicial o el básico, que ahí se base con péndulo hebreo, porque para que la persona sí se autocanalice las limpiezas y los tratamientos siempre y cuando puedas. Lo que se está ofreciendo es enseñar a las personas a que empiecen a por sí mismas canalizar las limpiezas y los tratamientos, aunque sea canalizado el tratamiento por un terapista. Lo que hace es que le da la herramienta para que se siga canalizando la irradiación de su tratamiento. En el segundo nivel se va a dar, porque una de las cosas que me pidieron es que los canales están cerrados y me pedían y me enfatizaban de que teníamos que abrir los canales de todo el mundo, es decir, pedir que se abriesen sus registros, porque de esa forma la luz llegaría mejor y entonces ahí se va a dar totalmente de gratuito la conexión a los registros akashicos también, además de enseñar a canalizar las limpiezas y los tratamientos a través de los registros akashicos. Y en el último está ya enfocado para aquellas personas que quieran empezar a co-crear, que se instruirán según el puesto que vayan a ir cogiendo o de canalizadores o de terapistas o de las nuevas personas que ya se han dado cuenta de la verdad, que hay muchos médicos que ya se han dado cuenta de la verdad, se les instruirá para que ellos puedan también tener esas herramientas y se les darán los medios necesarios a cada uno para que puedan funcionar. Pero tanto en el primero como en el segundo módulo se está ofreciendo también lo que es una limpieza porque ellos me decían, me hablaban mucho de los registros que las personas debido a que nos han bajado mucho la vibración las personas entran en un estado de de alicitimia. Eso es que se cierran y la confianza en lo externo disminuye. Entonces para liberar esos procesos emocionales se va a hacer también una limpieza que este sería del yo inferior de la persona y ayudándole a elevar su vibración para que esté más dispuesta a cooperar y a estar receptiva a lo que le va a llegar. Y luego ya pues el bautizo energético que trata es se llama es que yo le he puesto bautizo energético porque si no limpieza del yo inferior limpieza de darse cuenta del yo inferior para el ego espiritual porque lo que tenemos es el ego espiritual y es pues una limpieza del ego. Qué maravilloso Laila ¿Te acogías? Sí No, no, no estoy bien estoy, estoy es un corto que sabía que hago qué maravilloso Laila qué maravilloso qué maravillosa acción qué nutrición y qué sanación para elevar esa energía vibratoria que se necesita elevar y que pasemos todos a la nueva era pues bien activos y bien dados además como tú dices despertar esa vibración no solamente de la esencia espiritual sino también de la propia materia para poder ser los canales perfectos para recibir toda esta información ¿Cómo realizarían entonces Laila los pacientes para poder canalizar su propia irradiación? ¿No? Porque esto también nos trae un aprendizaje o tú también vas a mostrar un aprendizaje para que los propios pacientes puedan irradiarse a sí mismos ¿No? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, ellos canalizan la irradiación porque la irradiación viene desde arriba pero pues esto es se van a hacer como unos talleres ¿Vale? Por eso yo no les llamo curso solo el curso de registro que sería el de la conexión ¿No? Pero son unos talleres por ejemplo el taller de péndulo hebreo se le explicaría por eso me he llevado cerca de 7 años con los tratamientos que ellos me pedían que yo se los ofreciera ¿Vale? o sea me hacían canalizar la limpieza y el tratamiento y se lo ofrecía al paciente para que de alguna forma viese todas las cosas que necesita el paciente es lo que yo estaba explicando necesita el paciente saber ¿No? Entonces este taller está más bien enfocado a las preguntas comunes que tienen los pacientes cuando canalizan su limpieza y el tratamiento y bueno también hay que decir que no todo el mundo se lo puede canalizar porque eso es muy importante la persona tiene que estar preparada o sea mentalmente es una cosa que yo creía que todo el mundo lo podía hacer pero me he encontrado con que hay personas que no se encuentran preparadas y lo dicen no está en el momento no pasa nada se deriva a otra persona a otro canalizador que sería el que haría las funciones o el mismo terapista y aquí bueno pues también un poco vamos a trabajar con las vibraciones porque según la vibración del canalizador pues tendrá una tiene una serie de licencias por decirlo o tiene más conexión o tiene más acceso a cierta información que otro y entonces pues se trabajaría según dijeran los registros con una vibración o con otra hay excepciones las excepciones pueden ser personas enfermas personas que tienen alguna clase de discapacidad los niños pero por norma debe de ser la persona si está recomendada por los registros que se lo canalice autocanalice su propia de radiación interesante porque yo te iba a comentar y te iba a preguntar precisamente si tú crees que todo el mundo va a estar preparado para vivir algo así o para abrirse como ese catalizador para recibir la información ya no solamente preparados en la vibración sino preparados a lo mejor para recibir toda esa información ¿cómo lo sientes Laila? Bueno yo considero que somos el motor del cambio entonces como somos el motor del cambio pues esto es el empezar como quien dice es empezar a que la gente se vaya reeducando así es como yo entiendo las cosas porque es la forma de que cada uno tome sus propias responsabilidades es verdad que hay momentos en los que te llega el paciente y si está en un estado de vibración bajo o le duele algo o viene con alguna vibración baja que es difícil para que una persona ahora mismo inexperta lo canalice pero eso te lo indica todos los registros akásicos o sea te dice esto tienes que hacerlo en común con la persona o esto primero hazlo tú y luego le das un tratamiento le canalizas la irradiación para que él se lo pueda llevar a la casa y o sea que como es todo tan perfecto porque en realidad ellos se adecuan al caso al momento y a la situación pues simplemente es ir llevando la guía un año y medio dijiste más o menos ¿no? empezaste a recibir toda esta información me imagino que llevas un año y medio planteando todo esto que hoy nos estás transmitiendo ¿no? no solamente con las canalizaciones un año y medio canalizando la la energía externa a través de mi cuerpo un año y medio experimentándolo todo desde pues lo que he dicho los fortes energéticos de la tierra la energía de las personas la energía de las plantas estuve en un huerto ecológico lo veía todo o sea era como como hasta la energía de las maquinitas todo era necesario que yo experimentara todo eso para poder tener esa información pero eso ha sido un año y medio y después de ese año y medio que se cortó ese tratamiento luego he podido ir asimilando porque la asimilación ha sido cerca de tres años cuatro de toda la información porque fue demasiado perfecta es que no sé cómo explicarlo era tan perfecto que tenía que ir desgranando situación por situación esto era esto y esto era esto y nos podrías compartir cómo era esa visión por ejemplo de ver la energía de un árbol por ejemplo de cómo es el visual precioso precioso eso es precioso yo recuerdo que fui a porque como ya he comentado yo no podía comer cualquier alimento tenía que ser ecológico y recuerdo haber ido al huerto ecológico que tenía en aquel momento y de llegar y podía distinguir las plantas del huerto de quién era de quién solo con mirarla porque se veía la energía de dentro que se le había transmitido a la misma planta era como podía ver cómo subía su energía y se expandía por sus hojas podía ver la energía de los animales que había alrededor lo podía ver todo es precioso por eso yo considero que para mí ese bautismo energético me sacó de la madre y me reveló la verdad qué maravillosa experiencia y qué maravillosa expansión Laila me gustaría así así como para para invitar a la gente o para que la gente sepa que también tienen su acción o su propia mano en todo esto cómo nos guiarías para pedir una limpieza o un tratamiento preascensional tú podrías guiarnos un poquito para eso es así se llama es un tratamiento preascensional tienes razón pues eso yo voy a de hecho voy a compartir en mi canal youtube las distintas meditaciones en donde a través de ellas guío a las personas a que puedan acceder a los registros y extraer la información de los registros de la humanidad y puedan encontrarlo y lo tengan ahí disponible es evidente que a cada uno según su vibración se le va a dar una información o se le dará a otra pero eso ya queda en manos de sus propios registros de recibir esa información y aparte también se va a dejar en el canal youtube meditaciones porque hay tanto meditaciones para recibir las limpiezas para liberarnos de los procesos emocionales como el bautizo energético y también el preascensional y también se va a dar uno que es para aquellas personas porque la maravilla o sea yo para mí es que es maravilloso el otro día lo comprendí y de estas veces digo ni siquiera yo lo hubiera hecho tan perfecto como yo digo ni intentándolo lo hubiera conseguido ha incluido las tres religiones sí pero es que aparte de incluir tres religiones ha metido la meditación y las canalizaciones entonces como que nos ha envuelto a todo ha envuelto a ha envuelto a con el péndulo hebreo al judí han vuelto al cristiano con el tema de los ángeles porque la meditación una de ellas es a través de los ángeles y en la última es para el islam o sea es como que es muy perfecto bueno es que realmente yo te lo iba a decir y tú lo has dicho ha englobado el todo y es que ¿qué es el todo si no es esto? la gran reproducción ¿no? a través de esto ¿no? de un montón de prismas diferentes o sea el tema de los dogmas de la religión Laila ¿cuántas veces se ha dicho ¿no? el dogma bueno el dogma es un dogma pero el mensaje es el mensaje y el mensaje bueno yo es que no creo o sea yo para mí yo yo vengo de padre árabe y para mí y mi madre cristiana o sea yo para mí respeto a todas las religiones y de hecho yo abandoné todas pero para buscar mi propia espiritualidad pero he encontrado a pues eso a mi espiritualidad que para mí Dios es amor o sea no es ni uno ni es otro para mí cada uno lo llama de una forma es necesario llamarlo de una forma porque así cada uno se identifica con algo pero para mí Dios es amor ¿qué más da? ¿cómo llamemos a nuestro Dios si lo que entendemos es que es amor? ¿qué más da el nombre que tengas y lo que estamos entendiendo precisamente o lo que estamos percibiendo y sintiendo es el gran amor sin duda alguna Laila sin duda alguna qué maravilla qué maravilla estoy deseando de ver realmente ese canal de YouTube esas esas meditaciones maravillosas que has traído a través de tus canalizaciones y sobre todo ese bautizo que tiene que ser maravilloso te agradezco con el alma esta canalización maravillosa cómo lo has conseguido también colocar y ordenar para traerlo a tierra y regalarlo como tal para este gran todo que vamos todos agarraditos agarraditos de la mano Laila un placer más o menos yo creo que hasta aquí llega nuestra quedada sí que me gustaría que le hicieras un saludo a la gente que nos ve si tienes algo que decirnos una esencia de todo esto es el momento un mensaje final ahí está pues daros las gracias por escucharme por ayudar a co-crear y me gustaría que ya que se ha hecho de una forma para que todo el mundo lo tenga accesible que compartáis y que en todos los medios de comunicación que tengáis disponibles en efecto llamada que ofrecer cae esto porque es simplemente una meditación como quien dice y estamos ayudando a elevar la frecuencia vibratoria del alma muchísimas gracias Laila por ese mensaje maravilloso muchísimas gracias por tu labor por tu materia por tu esencia y bueno pues un placer compartir contigo sin duda alguna seguro que esto se comparte se expande y conseguimos todos agarrados de la mano llegar hasta allí así que no os lo perdáis apúntate al curso gratuito de efecto mariposa en este aprenderás a canalizar la irradiación de las limpiezas y tratamientos de las limpiezas energéticas o las curaciones o sanaciones tanto físicas como mentales emocionales y más allá porque todo tiene un más allá todo resuena y llega al fin y al cabo a muchos rincones como nos trae Laila hoy el efecto de mariposa recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro que si queréis colaborar con nosotros que podéis dejar un me gusta en nuestro contenido compartirlo dejar un comentario de energía positiva debajo suscribirse a nuestro canal o hacernos una donación en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindaliatelevisión.com ¿por qué? pues porque de esta forma haremos posibles entre todos que toda esta valiosa información llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se sigan fomentando charlas de este tipo con invitados en este caso invitada maravillosa Laila que ha estado con nosotros hoy nos vemos en el próximo directo Laila 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 Laila